bien por ti que estás ahí en casita sintonizándonos en tu espacio con la familia por una sociedad en valores en su emisión especial del programa número cien y es un momento especial señores también porque a partir de ahora se estaremos promoviendo el nuevo valor de la campaña nacional de valores bien por ti el valor de la fe bueno señores y como ya es costumbre nuestra coordinadora general tiene un mensaje muy especial para todos y todas ustedes la doctora cedeño de fernández nos tiene acostumbrados a todos y todas a emitir un mensaje especial en fechas especiales vamos a ver a continuación cuál es el mensaje que nos tiene en este programa número cien adelante me siento feliz de dirigirme a ustedes mis queridos televidentes en este día tan especial para nosotros porque gracias a su fiel sintonía hoy hemos arribado a la emisión número cien de con la familia por una sociedad en valores esta propuesta la soñamos y la realizamos semana tras semana para brindarles contenidos útiles y de interés en los que ustedes son los principales protagonistas a través de este programa les abrimos las puertas de mi despacho para que conozcan las acciones que ejecutamos y las ofertas de programas y servicios que llevamos a cabo para beneficio de las familias dominicanas y de tu familia les agradezco la confianza que han depositado en nuestro equipo de producción que se esfuerce en llegarles en cada emisión con una oferta refrescante al gusto de ustedes con informaciones de interés para todos los integrantes de la familia dominicana a través de con la familia por una sociedad en valores ustedes han sido testigos de la transformación que experimentan miles de familias cuando deciden tomar un papel activo en sus vidas y aprovechar las oportunidades de desarrollo mediante las capacitaciones la formación humana y la toma de conciencia que impulsamos desde nuestro despacho también han visto como con nuestras iniciativas acercamos las tecnologías a las personas con el fin de reducir la brecha digital y ofrecer herramientas para el desarrollo educativo de la ciudadanía y sobre todo para empoderar las con un futuro promisorio en fin han conocido nuestra forma de trabajar y como los niños niñas adolescentes y jóvenes mujeres hombres y adultos mayores todos han tenido un espacio y una oportunidad para progresar tal como ha quedado plasmado en cada entrevista cada reportaje y cada segmento de este programa este es un momento muy especial para nosotros y sé que para ustedes también lo es por eso quiero agradecerles su sintonía reiterarles mi deseo de que sigamos estrechando los lazos que nos unen a través de su compañía para que cada semana juntos y juntas seamos forjadores de una verdadera sociedad en valores bien por ti tus valores hacen un mejor país